Mi querido hermano, mi querida hermana, paz y bien. Hoy con mayor razón debemos trabajar por nuestra salvación personal y también por nuestra salvación comunitaria. Como nos dice San Pablo, con respeto y seriedad, pues ahora es el día de la salvación. El tiempo cuaresmal es una oportunidad sagrada dada por nuestro Padre para que, en una actitud de profunda conversión, revitalicemos nuestros valores personales. Reconozcamos también nuestros errores y nos arrepintamos de nuestros pecados, de modo que nuestra vida se vaya transformando por la acción del Espíritu Santo en una vida más plena y madura. Para adecuar nuestra conducta a la del Señor Jesús es fundamental un gesto de humildad, como nos lo dice el Papa Benedicto XVI. Que yo me reconozca como lo que soy, una criatura frágil, hecha de tierra, destinada a la tierra, pero además hecha a imagen de Dios y destinada a Él. En la época de Jesús había muchos modelos que oraban y actuaban para ser vistos, para ser reverenciados, es decir, pura fantasía, personajes de cartón que no podían estimular el crecimiento y la madurez de sus vecinos. Sus actitudes y conductas no mostraban el camino que conduce a Dios. Por eso el Señor les dice, no imiten su conducta porque dicen y no hacen. La sociedad actual también nos presenta una infinidad de modelos de conducta que abocan a una existencia vertiginosa, alocada, debilitando el sentido de la trascendencia. No dejemos que esos falsos referentes nos hagan perder de vista al verdadero Maestro, porque uno solo es su Maestro, uno solo es su Padre, uno solo es su Doctor y ese es Cristo. Mi hermano, mi hermana, aprovechemos la cuaresma para fortalecer nuestras convicciones como discípulos de Jesucristo. Tratemos de detener momentos sagrados de desierto donde nos reencontremos con nosotros mismos y con el verdadero modelo y Maestro. Que el Señor nos ayude en todo esto con su gracia, que Él nos bendiga y nos guarde, que haga brillar su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor nos conceda su paz y su bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.